Este es Julio Este es Julio Julio, Julio, Julio ¿Qué pasa al comer casi veinticuatro pupusas? Tardes dos horas de morir ¿Qué pasa al comer mucho? ¿Qué pasa al comer mucho? Es poquito va pey Tiene un estómago así de... Ya Entonces Es que ese hombre no tiene... ¿No tiene qué? No, ese hombre no tiene la tapaca que nosotros vamos a hacer Vaya vos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al comer mucho? Al comer desenfrenadamente A usted a menudo consume alimentos que no son saludables Y que tiene un alto contenido de azúcar y grasas Así como bajo contenido de nutrientes y proteínas Esto puede llevar problemas y... ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Julio! ¡No tomes mucha soda! ¡Para que empate! ¡Julio! ¡Ay, Betis! ¡Estás todavía el tiempo! Yo te ayudo ¡Julio! 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 ¡Para que empate! ¡Julio! Pensá en esto para motivarte Mira El diablo se ganó 50 por ganarse el montón de medallas y vos te vas a ganar 50 más 50 por comer un día me dijo julio andamos trabajando y me dijo si pagaran por comer es cierto para que te vayan la comida es cierto que se pare para que le vayan la comida aquí están los de cuarto y de sarro malo que vaya con las bichas julio 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 vamos julio pero te falta poco julio más el trompeo está acabando 9 9 9 25 no paga nada no paga nada 25 si si eh 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 viejo va a estar regalón ahora hay peces que me regalan aquello por la cama los zapatos aquello por que no los he pagado cuyo lleva 30 pupusas 30 pupusas te las pedimos ahorita y te regalo aquello viejo es lo mas valioso viejo mas que eso hay peces hay peces solo me imagino tener aquello como también no es miedo de viejo ya me imagino yo con dolor de estomago yo pongo aquello ah zapatos zapatos vayas vamos vamos julio 10 por 25 una por lo que es que yo no lo mismo se ha comido tranquilamente una por lo que es que yo no lo mismo se ha comido tranquilamente usted siente ya lo veo bien decidido se la para comer se la para comer mas que al hombre le gusta el billete que le gusta vende mas 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 Me está sudando, Stami. La Jenny es que va a poner más de parte de ella. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, vaya, lo que me sobró del hospital. Vaya, Jenny. ¿Quién se pone un dolor armado aquí? Ey, ey, se puede poner el cúcusa. Ey, el que nos... Ey, el que nos... Ey, el que nos... El que nos ha hecho palaciar, pues. ¿Quién eres? Vamos. Vamos, Julio. Julio, vamos. Julio, adiviné qué ha hecho. Julio, vamos. No, gracias a ella. Mátenla, pone algo. Oye, Julio. Te regala su vida. ¿Ah? Ah, no. ¿Qué daño es el dinero? No cambian el banco. No cambian. ¡Eh! 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 ¡140 pesos, mami! Más 50... ¡Mami! ¡Ya, si me va a matar! ¡Eh! ¡Ya, si me va a matar! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me dejen para Dios! ¡Má! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Julio! ¡Eh! ¡Vaya, Julio! ¡Vaya! ¿Me estás bromeando? ¡Eh! ¡Lipe dice! ¿Me estás bromeando, Lipe? ¡Vaya, Julio! ¡Mirá, Julio! ¡Hasta que sale, Julio! ¡Eh! ¡Hijito! ¡Ya ganárnoslo más a pedir después! ¡Vaya, ve! ¡Lipe! ¡Lipe! ¡La de oro! ¡Sáquese! ¡La de oro! ¡La de oro! ¡Aprobemos el teléfono! ¡Vaya, ve! ¡Eh! ¡Vaya, ve! ¡Eh! ¡Cuida dos polines y los puto! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vamos, vi! ¡Ey, volviel! ¡Ey! ¡Is me importo! ¡Señone aquí! ¡Chino! ¡Vaya! ¡Voy a Guille! con la amiguita ¡Qué給ena esto! ¡Qué regadero decía! Llevámoslo Julio 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 Quítese bien porque vamos Si no chueva, mira la competencia ¿Qué iba Lipe diciendo? Esto está bueno Mira, iba a llevar esta foto Y el teléfono Mira la catechina Lo que dice ¿Qué va Lipe? ¿Está catalana? ¿Está catalana? ¿Está muy bonita mi fan de pantalla? ¡Ay no! Julio 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 Eh viejo Ya se ve todo sensativo Ya vio Ya lo miro bolo Vaya ¿A quién le llaman? Alipi Alipi Ah contente Contente, contente Elipi ¿Y vos qué está llamando? es un amigo es un amigo es un amigo y que no tenia otra es un amigo Julio 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 no se puede meter quiero por tu señor no si todo esto de ahora no te queda despediente cuante le falta nada, hijo ya poco te falta ya poco 8 son 9 ya te comiste 21 te faltan 9 ya te comio la mayoría ya te ha habido un humano ya verán a ver cuantos días Julio ay vete ay vete Julio te ayudo yo porque me había comido adicional ay vete Julio te ayudo 20 yo también le ayudo yo también le ayudo yo también le ayudo yo apuesto que nadie de estos se come 20 come la acta de esto ay que la puso ahi viejo esa no no nadie hey que me quitó mi obra me quitó el otro teléfono vamos a retirarse como de la puerta por favor tiene mi teléfono Julio estos store es mío ¡Hey! ¡Hey! Me envuelve mi teléfono. ¡No te envuelve por tanto! ¡Me envuelve por tanto! Dice que por el intento te ganaste el dólar de género. ¡Ey! ¡Por ello no lo sé! ¡No, no digo nada! ¡Se madre! ¡Eh! ¡No! ¡Ay, bello! Yo le ayudo. ¡Un esa! ¡Ah, perfecto! ¡Te ganaste, papá! ¡Que verdad! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ey! ¡Yo bien tranquilo! ¡Me gané cincuenta! ¡Casi, bello! ¡Casi, casi! ¡Ay, bello! ¡A la próxima, bello! ¡A la próxima! ¡A la próxima cumple! ¡Ay, bello! ¡Yo me la llevo! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Bebe, yo me llevo esto! ¡Ya sé! ¡Ah, no! ¡Pues conmundo! ¡Sí, la calma un montón! ¡Ajá! ¡Esta, vicha, sí come! ¡Sí, come! ¡Sí, come! ¡Pero eso no te ha comido! ¡Pero mañana es el que... ¡No había comido! ¡Y se puede poner a comer un montón! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!